Rolando Ochoa en Hablando con C, usted es considerado, Rolando, el acordeador más importante en estos momentos de la música vallenata. No solamente por la forma de interpretar su instrumento, sino por ser el compositor, también por ser un empresario y líder. ¿Usted lo ve de esa manera, Rolando? Bueno, hermano, yo siempre he tratado solamente de venir haciendo un buen trabajo. Trato de hacer de mi carrera algo bonito, algo que la gente mire con mucho respeto, algo que enamore el corazón de la gente. Ya que ustedes, como seguidores de nuestra carrera, y la gente diga algo bonito de mí, con algo tan hermoso como lo que estás diciendo, pues ya yo lo recibo con mucha humildad, lo recibo con todo mi corazón y con la mayor quietud del mundo. Entonces, sigo trabajando, hermano, para seguir manteniéndome y haciendo cosas bonitas. ¿No le ha tocado fácil? Esa es una de las respuestas que usted siempre dice en una charla. ¿Por qué Rolando? Bueno, tú sabes que he tenido, bueno, tú que me has conocido desde mi inicio, Carlito, sabes que mi vida de pronto musical no es que me haya tocado tan fácil, los proyectos me ha tocado iniciarlos, algunos me han tocado más fácil que otros, pero en todos he encontrado siempre algún tropiezo que me ha ayudado a crecer, porque igualmente en medio de lo difícil es bonito, porque aprendes a crecer, aprendes a volverte un hombre maduro, aprendes a que la carrera se convierta en algo sólido, porque tú sabes que las grandes carreras se consolidan a través de los tropiezos y de las cosas, ya tú vas como que mejorando con cada tropiezo, tú vas tapando todos esos huecos hasta que ya tú llegas a un punto chévere. Martín Elía, Rolando, ¿qué le transmite y qué le dice ese nombre? No, Martín, imagínate, eso fue, pienso de que mi mejor paso, fue uno de mis mejores, mis más, mis más grandes experimentos, te digo yo, porque era un niño, era un niño, era un niño de 16 años, 15 años, te digo Martín, y era un pelado soñador, soñador, y saber yo, pues, que él tenía tanta admiración por todo lo que yo venía haciendo, ya yo era, pues ya yo era conocido a nivel nacional, porque yo me había conocido mucho a nivel nacional, con Ernesto también, porque tú sabes que Ernesto también era un artista nacional ya. Entonces llega un niño como Martín, y le llega un respaldo de una persona que también, yo en medio de estar vivo, yo no soy un hombre altivo, ni nunca me la he tirado de que soy mami, menos que nadie, pero él me veía con mucho respeto, y la unión se dio, y empezamos a luchar, un bonito camino que fue lleno también de muchas aventuras, camino que quedó marcado en mi corazón siempre, porque tú sabes que, aparte de que hicimos primero cuatro años, nos separamos dos años y volvimos, y fue la misma amistad, fue el mismo cariño, el mismo amor, que sentíamos como hermanos. Es cierto que en esa primera producción usted lo usó como productor, y usted termina siendo afortunado el compañero de Norte. Claro, él me busca primero para que yo le haga la producción, y como siempre lo he compitado, él me comenzó a pagar ya doscientos mil pesos en el pagar. Ahí me daba rindo porque a veces lo llamaba y no me contestaba, yo le decía, a ver, ven acá hay mal tipo que no me contesta. Hombre, qué pasa es que Buñuelito no tiene plata, no es cierto, pero yo no lo estoy llamando por plata, es que le conseguí una canción así, y tengo una idea bonita para él. Ah, bueno, ya le dije, usted me llamaba, compa, no había escuchado el teléfono, le decía, tú sí lo oíste, vergado, no, qué crees que te estoy llamando por plata, y soltaba la risa y me decía, ¿cuál? Sí, hermanito, da que mamá, compa, que me ha tocado uno en estos días, no he tenido para darle, pero vean, por ahí me va a llegar una vaina, yo le voy a dar ciento cincuenta, y esa fue una de las cosas que lo ayudó mucho conmigo, cuando empezaban, porque en realidad yo no tenía pensado unirme con Martín. Pero en el alma, es imposible lo que ahora está sucediendo, nuestro control está acabando el sufrimiento, y lo que pasa yo quisiera preguntar. Dios nos ha dado el privilegio de que fuéramos a ti, que sin palabras parecernos en revistas, y de gozar de la amor que un pueblo nos da. Y a mí, colegas, se les olvida que en medio de tanta guerra, somos el símbolo de paz y de alegría, que seamos luz en donde hay autoridad. Mejor recuerden la amistad y el respeto que me entrego ancho y alejo, un gran ejemplo y ese sé cariño grande entre calito y el frerro. Ahora vamos a ir a su campo de batalla con el que final ha esto, y mejor cantar un re bonito para que vieran el que tenga un sufrimiento.